Una zona de grandes eucaliptos constituye el dormidero de cientos de miles de estas grandes colúmbidas. En fin, a la mañana del día siguiente es tiempo para volverlo a intentar. Como siempre, palomas no faltan, pero la experiencia nos dice que una cosa es que las haya y otra muy diferente, cazarlas. De todas formas, así es la caza. Tal vez hoy haya suerte. Le quita la rámica de abajo y arriba que no le pegue ninguna. Se ve muy bien ahí, ¿eh? Hasta luego. Lucio hoy ha andado más rápido, ya está en el puesto y algunas palomas andan cerca. Una paloma cobrada ya cuando los vecinos todavía andan de preparativos. Sin duda la del cimbelero es una vieja tradición transmitida como en este caso de padres a hijos. Ricardo inculca a su hijo Sergio todo cuanto sabe y a él a su vez le enseñaron. A veces cosas tan sencillas que pasan desapercibidas incluso para el cazador más experimentado. ¿Cómo está? Tienes que tensar un poco. Sí, para enseñarle a que vuelva a su sitio, la paloma, hasta que no se acostuma, tiene miedo en soltarse y después la dejas y viene a la mano. Tú después le pones la mano así y sin agarrarla le dices que venía a la mano. Normalmente se tiene puesto en el cimbel, en un sitio donde no se caza, pues por lo menos ocho días a dos horas por día, para que se acostumbre a estar allí. Y le vas dando, cada media hora le das un poquito para que suba y baje y así se acostumbra ella a hacer esto. Hay palomas que no sueltan las patas de la paletilla y se agarran y esas no sirven. La paloma se tiene que desprender de la paletilla y bajar reboteando sin agarrarse. Ahora esta tiene miedo y se está agarrando a mí, a mi mano, ¿ves? Esta es muy bonita porque tiene los remos, unos codillos ahí de muy parecida a la torcaz, en las alas. Bueno, Lucio hoy no pierde el tiempo. En el otro puesto, Pedro y Juan, los cazadores y los cimeleros andan todavía atareados. El palo para aquí abajo, ¿eh? Ahí está. Ahí. Y esta rama se la quita para después. Te la quitas, sí. Pero ahora tú atalo ahí las vidas. Sí. Ahí está muy bien. Ahí, ¿no? Sí. Por ahí, ¿no? Sí. Aquí tengo que hacerle… Mira cómo viene esa ahí, Sergio. Que la paloma tiene que poder que le dé el sol durante todo el día. Es fundamental para el ejercicio de la caza y para que entre la paloma y siempre entre la paloma de cara al viento. O sea, tú lo reclamos, la paloma le tiene que dar y al cazador le tiene que dar el viento en la espalda para estar bien colocado. Que la paloma mire para dentro del árbol. Para dentro del árbol. La paloma siempre está mirando al viento. Es como que entra, no hace salida. Si estaría mirando hacia afuera, al volar, al revolotear, haría la salida y entonces da la impresión que es más salir que entrar. Entonces la paloma, puesta en el cimbel, está de cara, siempre mirándole al árbol. ¿Por qué? Porque le mira la paloma siempre al viento. Y la paloma normalmente siempre va volando de cara al viento. Y para entrar a posarse o pararse en las encinas, pues tiene que ser siempre, tiene que ser siempre de cara al viento. Es el río Lucio, ¿eh? Como en todo, también en la caza la teoría parece infalible. Pero no siempre es así. Es más, diríase, que todo lo contrario. Aquí y otro ahí. Vamos a poner ahí ramas. Mientras Pedro y Juan dan los últimos toques al aguardo, Sergio esparce los consabidos señuelos de plástico alrededor de donde se hallan los cimbeles. ellos están quedando con los cimbeles. Se van a llenar, demo entonces están ahí os guste Book of this. Pien. Las horas fijas venir aquí. De nuevo todo está dispuesto para intentarlo una vez más. Los cimbeles, como dice Ricardo, dan la impresión de volar hacia el interior del árbol. En cuanto a la munición, la torcaz es resistente, más en invierno por su gruesa capa de pluma que en verano. Por lo tanto necesita un cartucho a su medida. Una munición del 7, del 6 o incluso del 5 no es exagerada. El cartucho más frecuente suele ser el de 34 gramos o incluso 36, pero este resulta demasiado fuerte si se tira mucho. Tampoco para Juan y Ricardo empieza mal la cosa. Se cobra la primera torcaz, se ve movimiento de palomas y los cimbeles trabajan a la perfección. Demasiado altas esta vez, el cimbelero insiste. También Juan anda acertado esta mañana, en la que parece que no van a faltar las oportunidades. Bueno, esta se va. Y lo cierto es que debió decirle a las demás lo que aquí ocurría. Porque lo más productivo del resto de la mañana acaba siendo este suculento amaiketaco, como llaman los vascos al almuerzo. Porque eso sí, de los cazadores vascos como Juan, Pedro y Lucio, dos cosas tenemos claras. Lo primero que son palomeros empedernidos. Y lo segundo, su exquisito sentido gastronómico. Posiblemente la afición a la caza pese más que lo segundo. Quizás por ello a menudo más de uno se queda sin amaiketaco. Todo sea por cobrar alguna más de esas difíciles palomas. Pero no todos los cazadores comienzan la jornada cuando el sol ya lo inunda todo. De nuevo seguimos a un grupo de ellos y como podemos ver, el sol todavía va a tardar en salir. Desde poco más de las cinco de la mañana los cazadores van llegando a esta pequeña plaza de Cózar, pueblo este de Ciudad Real, afincado en una zona de extraordinaria riqueza cinegética. Son momentos estos en los que todos los participantes en la jornada de caza respiran optimismo. Se enfrentan a una prometedora cacería de torcaces. Todavía es noche cerrada cuando todos han acabado de desayunar y se dirigen hacia la finca Ocoto de Caza. Formando una larga caravana, el más de medio centenar de cazadores que participa recorre una de esas estrechas carreteras locales hasta llegar al punto de reunión. Organizar a este gran grupo de cazadores no es fácil, así que todo sucede a gran velocidad. Rápidamente tiene lugar el sorteo de puestos y la distribución de los participantes. En cada sobre ponen el postor, el número de vehículos y el comedero. Este año hay un uno de la gitana y un uno de la solana. No vaya ahora el uno de la solana a ir buscando el otro coche. Tarda poco en amanecer. Algunas perdices abandonan el tejado donde han pasado la noche, puesto que allí se encuentran a salvo de la mayoría de predadores. La práctica totalidad de cazadores ha ocupado ya sus puestos y los que restan lo harán antes de que las palomas comiencen a asomar. La práctica totalidad de cazadores ha ocupado ya sus puestos y los que restan lo harán antes de que las palomas comiencen a asomar. Casi como si se tratara de una montería, los cazadores van formando líneas en diversas partes del coto donde existe querencia o paso de palomas. Javier es el organizador y aunque va a cazar hoy, su pensamiento y preocupación estarán más en el resto de posturas que en la suya propia. La tirada esta vez es al paso. No intervienen ni cimbeles ni palomas en caperuzadas, tan solo algún señuelo de plástico. El arma y munición aconsejable sigue siendo la misma, si bien es bastante previsible que aquí los tiros sean más largos, con lo que en las semiautomáticas montar un choque de dos estrellas no resultaría descabellado. El Land Rover regresa de repartida a los cazadores que faltaban justo cuando asoma la primera paloma. Las primeras en llegar son ejemplares que han pernoctado en las encinas del coto, de ahí que madruguen tanto como estos estorninos que pasan a toda velocidad. El gran problema de esta caza son siempre esos tiradores que disparan a las palomas altas y cortan las que entran a las posturas vecinas. Esta vez la paloma se ha ido por méritos propios, pero no importa, la mañana acaba de empezar y el flujo de ellas es constante. Entre tanta paloma se cuela algún pato como este, fácil de diferenciar. Cuando el sol asoma, ya son varias las palomas que se han tirado. Agazapado en su puesto, el cazador aguarda impaciente, observa las palomas de un lado hacia otro. En cierta manera sufre pensando si le entrarán a él o si el cazador de al lado se las cortará. Al final, dos disparos largos que lo único que consiguen es ahuyentar a los porcazos. Esta vez son gangas las que acaban frente al mismo puesto y alguna tórtola que se cuela a ras de suelo. Tres piezas disparadas y ninguna cobrada. Como dirían muchos, suele suceder. Tiempo habrá de rectificar. No está mal, estas dos palomas abatidas comienzan a mejorar la media. Uno de los cazadores abandona su puesto seguramente para recuperar alguna paloma abatida. Precisamente, una de las características de esta caza es la gran cantidad de piezas abatidas y no cobradas que se llegan a dar cuando se espera recogerlas acabada la tirada o transcurrido un largo rato. En silencio y desde el puesto, el cazador tiene la oportunidad de observar toda una serie de fauna que hoy debe andar algo desconcertada con tanta detonación por todas partes, rapaces, liebres, gangas... Por detrás, no tengo nada que levantar por detrás. Ahora cuando yo te diga, no lo vas a pasar por encima. Pues... Vamos a Guadalajara, guapa. ¡Qué apunido! 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 Y entre todas, una paloma que también se acaba marchando, aunque Javier se lo toma con humor. Como dicen los cazadores, otra a criar. La jornada continúa. En la caza de la Torcaz, no son extrañas palomas como esta, que recorre los puestos a esa distancia a la que parece saber que no se van a atrever a dispararle. Son esas palomas tentadoras a menudo mal tiradas. Otra vez. En la caza de la Torcaz. barrels simplemente van a cessarان, Vale sobre. Y ya no se van a prestarle. Dos nuevas palomas abatidas y esto vuelve a tomar diferente cariz, aunque la última alicortada puede que cueste cobrarla. Javier carga de nuevo el arma y uno de los tiradores vecinos vuelve a salir en busca de alguna de esas piezas abatidas. Ayú, no la he tirado. ¿Qué te ha pasado, tío? No lo he visto. Mira, se ha matado. La tirada no parece que de momento vaya a pasar a la historia, pero tampoco se está dando mal. Las diferentes posturas van disparando y cobrando algunas torcaces. No te paris, que eso está frío. Hostia, ¿qué pasa con los dos tiros? Con varias piezas ya abatidas, Javier se anima a salir a cobrarlas. Javier se anima a ir a la historia, pero no lo he visto. No te paris, que eso está frío. No te paris. 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 Ya cerca del mediodía y, por lo tanto, de acabar la primera parte de la tirada, todavía quedan unos minutos para seguir intentándolo. De nuevo, alguno de los tiradores anda en busca de alguna de esas torcaces que tanto molesta a todos, al que no consigue encontrarla y al resto de cazadores que no ven con muy buenos ojos la larga presencia de éste allí al descubierto. Precisamente en el apartado del cobro en estas tiradas, los cazadores deben, en la medida de lo posible, ponerse de acuerdo para salir a cobrar las piezas abatidas al mismo tiempo y así molestarse entre sí lo menos posible. Un aguilucho juguetea entre las posturas, quizá sabedor de que la cosa no va con él. Hacia las once de la mañana, los vehículos comienzan a recoger a los tiradores y algunos ya buscan las sombras para guardarse de éste sol de la media veda o lo que es lo mismo, en este caso, de pleno agosto. Todavía algunos tienen una nueva oportunidad, aunque esta paloma parece llevar chaleco antibalas. Por fin nos toca el turno. Llega la hora de comer algo y volver a intentarlo a la tarde. Entre cuatro y cinco de la tarde, todos los cazadores vuelven a sus posturas, en realidad no a las mismas, puesto que el sorteo contempla que la de la tarde sea diferente a la de la mañana, con el fin de que todos tengan la oportunidad de coger uno de esos puestos que tradicionalmente suelen ser buenos. Gracias. Gracias.